...de Jope. Todo lo que tiene de callado también lo tiene de terrible cuando de mujeres se trata. Federico Jope, el productor de piso de Marcelo Tinelli, la mano derecha del conductor durante el aire, es implacable frente al sexo opuesto. Con todas sus conquistas amorosas, podría formarse un seleccionado femenino de primera categoría. Siete características, usted lo hace en Sex Symbol. Se hace el Sex Symbol de la Argentina. Pues ya ha salido con todas las bailarinas del programa. Y si no ha salido, que se preparen porque va a salir. Aunque en el palmarés de Federico Jope hay mujeres de todos los ámbitos artísticos y también extra faranduleros, el plantel de bailarinas de Showmatch y Bailando por un Sueño siempre ha sido tierra fértil para las ambiciones amorosas del voraz productor. Se puede hablar con Jope porque tiene un romance con una de las bailarinas, no sabía. Pero bueno, no sé si el señor Federico Jope va a llevar a su exnovia o a su actual señorita que está acá. Pero bueno, hay una que está muy cerca de usted el otro día. Sabio usted. Su pareja más conocida y con la que tuvo más exposición mediática fue Laurita Fernández. Laurita Fernández. ¿Es su novio o no? No. ¿Cómo no? ¿No es? ¿El último beso? ¿Y cuál es la otra bailarina que salió con usted? Barbie. No solo tuvo muchas conquistas en el Bailando, sino que también salió victorioso en otros programas satélites como fue en su momento La Cocina del Show, donde logró enamorar a la bella Sofía Zamoro. A Sofía Zamoro le enterró la batata Jope. Mitos populares, lo habrás escuchado. No me digas que también es verdad porque me puedo. ¡Ay, me puedo! También se lo vinculó afectivamente con Silvina Escudero, aunque la bailarina desmintió enfáticamente haber tenido un romance con el productor, a quien calificó como un excelente amigo, aunque nadie le creyó. Otra periodista dijo que vos tenías algo, que te había visto con Federico Jope. Fede es amigo mío, pará, todos lo saben, Fede es amigo mío de hace años. ¿Te saliste con Jope? Nunca salí con Fede. A diferencia de Silvina Escudero, la que no tuvo empacho en confesar que salió con Federico Jope fue Noelia Marzol. Y volviendo a Jope, ¿ustedes se llevan bien? Nosotros nos llevamos muy bien, sí. No es como con la otra. No, pero aparte nunca se cruzó la relación que yo tuve con la que aparte tiene Barbie. Son distintas gestiones. Sí. La impactante bailarina Rocío Robles también jugó en el seleccionado de Federico Jope. Estaba separando de él y estaba todavía enganchada. Y Jope ayudó a que lo termines de largar al pobre Leonardo. La verdad es que me entusiasmó, pero no, me parecía que había que tirar un momento. Lo dejaste ahí en el monumento a la bandera, lo dejaste tirado al pobre Leonardo por Jope. Bueno, la chica se llama, para ponerle el moño a la película, Fernández de apellido, como Laurita. Ah, otra Fernández. Otra Fernández. Otra Fernández. Hasta ahí no dice mucho. Fernández, apúrese. No era Laurita con peluca, ¿no? No era Laurita. Se llama... Sofía Fernández. Esa zafata de Guido. Exactamente. De Duca. De todas casas, ¿tienes el programa? Trabajo acá en el canal. Basta ver... Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Se hace muy bien. Vamos, Fede, vamos. Como se lleva el río... Nunca vi algo igual, Marcelo. Para entender... ¿Cómo hizo Federico Jope para convertirse en el símbolo sexual más silencioso y letal de la farándula argentina? En unos minutos vamos a ver las primeras imágenes de Jope y Macarena como novios. Transportando algo, van llevando cosas, no sé a dónde iban. Por lo menos vimos bolsitas. Sábado a la mañana y después voy a contar, porque el sábado a la noche estuve con Jope cenando. Fuimos al teatro y le preguntamos si estaba saliendo con alguien. Y después le voy a contar lo que nos dijo. Pero bueno, ahí como vieron tiene un frondoso...